Un hombre perdió la vida luego que fuera arrollado por un vehículo en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana en el sentido que de San Salvador conduce a Santa Tecla. Según informes, la víctima, quien no pudo ser identificada, se cruzó la calle pese a que en la zona hay una pasarela y fue cuando lo impactó el carro. Me parecieron a eso de las 8.25 vehículos tipo sedán que fue yo al señor Edgar Alfonso Quintanilla de 44 años. ¿El vehículo que lo atropelló se quedó en lugar o se dio a la fuga? El vehículo se dio a la fuga. ¿Cómo es que ha dado cuenta usted? Mediante una denuncia ciudadana. En el kilómetro 29 y medio de la carretera Panamericana a la altura del municipio de Santa Cruz Michapa en Cuscatlán, el cuerpo de bomberos atendió un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados seis vehículos. En este percance, únicamente se registraron daños materiales. De enero a noviembre de este año, el Observatorio de Seguridad Vial registra más de 15.660 accidentes de tránsito que han dejado 1.182 fallecidos y 9.393 lesionados. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. Gracias. Gracias.